Hola gente, bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unos canelones y no me van a creer pero estos canelones no tienen masa, son super livianos, saludables y muy muy ricos para comer sin culpa. En pantalla estamos viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos canelones y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacerlo. Empezamos por el relleno y lo primero que vamos a hacer es saltar cebolla y morrón picado en una sartén con un poquito de aceite y luego añadimos la zanahoria rallada fina o gruesa y vamos a remover estos ingredientes. Bueno gente suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Añadimos la espinaca que puede ser congelada o fresca picada en tiras. El relleno gente es pura creatividad. Ahora lo que vamos a hacer es condimentar y que colorido, liviano, fresco, un recetón. En vez de masa vamos a utilizar una feta de jamón cocido. Aceitamos la fuente donde vayamos a colocar estos canelones o también pueden colocar una capa de salsa de tomate. Vamos a utilizar una feta de jamón cocido que esté bien, que no tenga roturas y que sean lo más amplias posible. Vieron que colocamos la feta de jamón, la feta de queso en el medio y el relleno también en el medio. Enrollamos y ya quedó pronto nuestro canelón para colocarse en la placa. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Una feta de jamón, una feta de queso y colocamos el relleno en el medio. La verdad que una receta que tienen que hacer los puede salvar en cualquier momento. Es sin masa, así que pueden comerlos sin culpa y pueden hacer una cantidad, ya que varios de la familia se comerían unos cuantos de estos. Y la cantidad de canelones es muy fácil de calcular, ya que por cada feta de jamón y de queso es un canelón. Bueno gente, prueben hacer esta receta. Ahora lo que hacemos es colocar un poco de salsa de tomate por encima y si quieren también le añadimos un poquito de queso rallado. Esto lo llevamos al horno un ratito solamente para que dore y miren qué rico que se ven estos canelones. La verdad que son una delicia. Tienen que probar esta receta, tienen que hacerlo, comentar, suscribirse, darle like a este vídeo y por supuesto sugerir si quieren que siga haciendo recetas como esta. Bueno gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!